Ha llegado un momento muy importante en esta mañana de hoy. Recuerden que esta es la primera versión de Héroes Fest este año, activando la inteligencia colectiva. Qué mejor forma de hacerlo con nuestra segunda speaker global del día. Ella es Annabelle Royce, She Digital Officer de Voybeck. Adelante con tu charla, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Annabelle Royce. Soy la directora de la Unidad Digital. Muchísimas gracias, Impulsa, por este espacio. Creo que es interesantísimo poder tener estos aprendizajes, compartir y de verdad inspirarnos en estos momentos que son bastante difíciles. Hoy les voy a hablar muy rápidamente de qué es Voytec y del proceso que hemos tenido de transformación digital. Y que definitivamente esa transformación digital se nos aceleró en nuestras últimas ocho semanas como tal. Bueno, entonces para seguir un poquito, me gustaría comentarles qué es Voytec. Voytec es nuestro club médico deportivo. Es un club médico deportivo donde tenemos presencia. Es la primera cadena de gimnasios premium de Latinoamérica habilitado como una IPS, es decir, como una institución prestadora de salud. Trabajamos por la salud de las personas entendiendo el ejercicio como un mecanismo de prevención más económico que existe. Sobre todo en estos momentos, seguir entrenando, seguir manteniendo unos activos es importantísimo para mantener la inmunidad en nuestro cuerpo. Tenemos presencia en Colombia, Perú y Chile. 170 clubes, 350 mil afiliados, 4 mil empleados y prestamos servicios de medicina deportiva, fisioterapia, nutrición, al igual que los servicios de gimnasio tradicional que ustedes ya conocen. Entonces, un poco, ¿cuál fue la apuesta digital que le metió Voytec? Y muchos dirán, ¿cómo así que Voytec tiene una unidad digital? Y pues un poco se da con todas estas tendencias que empezamos a ver en el mundo, de cómo el mundo de fitness, de wellness y de salud se empieza a reinventar y empieza a tomar otro tipo de formas de llevar valor y entregar valor. Y en esta unidad, y ahí es donde empezamos a ver referentes como, por ejemplo, Gym Pass. Gym Pass son modelos de suscripción en donde agregan una cantidad de gimnasios y lo que haces es que tú como persona o como afiliado pagas una membresía y te dejas entrar a una serie de gimnasios y de disciplinas. Es un poco lo que hay acá en Colombia como un fitball o un sábado y no sé si hay deportistas acá que usen este tipo de servicios, pero Gym Pass, para que sepan, ya tiene una valoración de un billón de dólares, es un modelo de negocio distinto, es una forma distinta de agregar y de ofrecer este tipo de servicios. Mirror es otro tipo de emprendimiento que sale de una ex estudiante de Harvard y bailarina del ballet de Nueva York, en donde ella quería tener un lugar para entrenar en casa y ella decía que cuando ponía la computadora para ver los videos pues no hallaba dónde ponerse porque entonces después no podía cómo corregir la postura mientras entrenaba. Entonces se ideó un espejo donde al mismo tiempo, mientras ella entrenaba, pues podía ver su postura y corregir la postura como tal. Total Pass también es un modelo de suscripción muy parecido a Gym Pass, es mucho más pequeño, es un emprendimiento que está saliendo ahora en Brasil. OBE es un gimnasio digital, tuvo un crecimiento exponencial ahora pues por COVID, en OBE es como si entraras totalmente a un gimnasio con horarios de clases donde a cada hora tienes un tipo de entrenamiento, todo digital, todo por streaming y por librerías como tal. Peloton es también un poco de esa reinvención de la forma de pensar, la forma en que llevamos tanto equipos como tecnologías a la casa de nuestros afiliados. Peloton son bicicletas y trotadoras en donde les agregaron una pantalla y en esta pantalla además hay unas clases de streaming. Peloton son unas bicicletas alrededor de 5 mil dólares, son costosísimas y además pagas un fee mensual para poder tener estas clases. Peloton ya tuvo un IPO y ya tiene una valoración de 4 billones de dólares. Increíble. Freeletics es una, digamos que yo la sigo con mucho cariño, la empecé a seguir cuando apenas salieron al mercado en el 2013 y puedo ver lo que ha sido la evolución de este aplicativo para entrenar en cualquier lugar. Ya tiene un componente de inteligencia artificial que a medida que empieces a entrenar va conociendo un poco cómo vas avanzando en tus entrenamientos, qué ejercicios son los que necesitas mejorar según la dificultad que tiene. En serie se recolectaron 45 millones de dólares. Blackbox, por ejemplo, ya es la combinación de realidad virtual en donde haces clases de kickboxing con realidad virtual. La experiencia es bastante, bastante interesante. Y pues para algunos de ustedes me imagino que son usuarios de wearables, que es el caso de Fitbit, uno de los primeros wearables que salió al mercado. Fitbit tiene una cantidad de data de personas en cuanto a actividad física, movimiento, a pasos, a calidad de sueño. Y Fitbit el año pasado, si mal no recuerdo, la adquirió Google por 2.1 billones de dólares. Y esto es donde tú entiendes que Google pues está buscando crecer un poco en la parte de Google Salud y Google también seguros, ¿no? Entonces cuando tú ves todas estas tendencias, dices, bueno, ¿y nosotros hacia dónde vamos? ¿Y qué estamos haciendo para repensar un poco el gimnasio más allá de cuatro paredes, no? Y nos dimos cuenta que nos faltaba mucho por hacer y nos dimos cuenta que para mantenerte competitivo pues te toca empezar a ver esos referentes, entender dónde estás hoy y cuál es tu gap y cuáles son los skills que necesitas pues para ir un poco manteniéndote en ese proceso de innovación constante y de crecimiento y de repensar muchos procesos y también de identificar nuevos revenue streams o nuevos ingresos como tal. Entonces en ese sentido pues le apostamos a la unidad digital y le apostamos también a hacer una nueva oferta de valor. ¿Y por qué una nueva oferta de valor? Porque nos dimos cuenta que la oferta de valor que teníamos tradicional, pura y dura, pues ya no estaba alineada hacia dónde teníamos que ir como empresa. Y es importantísimo que cuando se hace un proceso de transformación digital pues haya una alineación de toda la empresa, junta, directiva, de equipo para entender qué hacer, ya vamos, ¿no? Entonces esa nueva oferta de valor se volvió con un body tech, con un equipo médico donde te va a guiar, en donde quieras que estés, o sea, es decir, en entrenamiento donde quieras que estés más allá de iluminación incluso para que puedas alcanzar esas metas de manera saludable, de manera divertida y efectiva con unos programas de entrenamiento individualizados. Aquí viene el componente pues de personalización que digamos que es desde lo digital. Esto te empieza a permitir y a tener bases de datos y data e inteligencia, a ofrecer servicios más puntuales, y con pushes y con tips más personalizados e individualizados y afiliados dirigidos con profesionales en nuestras sedes y en nuestros canales digitales. O sea, un poco nuestro personal de sede o de planta en esos entrenadores, además de tener presencia en sede, pues van a empezar a tener una presencia digital para hacerte ese seguimiento y ese uno a uno como a ti. Entonces todo lo que ofrecíamos en sede, desde nutrición, desde comunidad, desde sesiones de entrenamiento grupal, acompañamiento al afiliado, se nos va a convertir en más salud, más digital y más individualizado. Y entonces es así que entonces viene lo que es la unidad digital. Y también la idea de digitalizar y de transformarnos digitalmente no es porque sea de moda. Y esto es un, lo dijo Pierre Pringet, que es el CEO de Pernod Ricard, y decía no se digitaliza porque está de moda, sino que se digitaliza porque tiene un impacto real en el rendimiento empresarial. Y ese impacto es definitivamente traer nuevos ingresos a la empresa, identificar nuevos mercados que hoy no estábamos visualizando, e incluso identificar nuevos perfiles de cliente que tampoco teníamos en el radar. Entonces la unidad digital nace teniendo en cuenta pues todos estos referentes, teniendo en cuenta también esta nueva propuesta de valor de OITEC, teniendo en cuenta también hacia dónde va el mercado y a las tendencias, y teniendo en cuenta que pues estratégicamente nos tenemos que volver más competitivos. Entonces el propósito de OITEC, el simple, el más sencillo y corto, es transformar la vida de las personas a través del ejercicio. Y la unidad digital dijo, a pesar de que somos una empresa, digamos como un spin-off de OITEC, o sea, parte de una startup, esta unidad digital tiene que ir muy alineada con este propósito. Y es ser el coach digital en la transformación de la vida de la fila de OITEC, utilizando tecnologías, más bienestar y más personalización. Que es un poco las tendencias que se están viendo en este mundo de fitness, de wellness y de tecnología, que ya lo están combinando con health tech, y es un poco la parte física tuya de actividad, la parte tuya mental, nutrición, con un componente pues de tecnología y de mucha recomendación y de acompañarte en ese proceso. Y pues nos dimos cuenta que también estábamos fallando. Nuestro afiliado salía de esas cuatro paredes del gimnasio y ahí terminó y ese proceso de transformación de vida de ese afiliado. No teníamos puntos de acompañamiento con él sino solamente cuando era presencial. Y entonces ahí dijimos pues nos toca ya empezarnos a pensar en ese gimnasio que combina las dos experiencias tanto online como offline. Porque sabemos que pues los dos tienen que seguir conviviendo, ¿no? Y entonces esta unidad digital dijimos, bueno, a través de qué lo vamos a hacer en ese acompañamiento y en esa reinventada de pensarnos el Boitex del futuro. Es impulsar el impacto comercial, pues monetizar. Obviamente generar nuevos modelos de negocios digitales. En Boitex digital por ahora lo único que contemplábamos era comprar planes en página web que era representado solamente del 20% en esas ventas. O sea, había que llevarlo un poco más allá. Y muchos creen que digitalización es eso, ya tengo un botón de pago. No, es también repensar otro tipo de productos y de otras maneras de llevar valor. Impulsar la innovación y transformación digital, pues seguir innovando. Como les digo, no teníamos creación de productos digitales como tal. Optimizar esa experiencia digital. Teníamos una serie de elementos que teníamos, pero que de verdad no estaban siendo aprovechados y no llevaban el valor que necesitábamos a nuestros afiliados. Como, por ejemplo, el app tenía muchas limitantes y empezamos a identificar una cantidad de cosas para poder llevar valor. Soluciones de cara al consumidor, cosas tan sencillas como si Boitex me daba la opción de poder congelar una afiliación a mi gimnasio por qué tengo que llamar a un contact ser interno y ir a sede, sino hacerme la vida más fácil desde digital. Evolución de la cultura es la transformación digital. Para los que trabajamos en digital, en transformación e innovación, sabemos que la parte cultural es una de las más duras y que necesita de un liderazgo y de un monitoreo y que muchas veces hay procesos que llevan muchos años que se hacen y que están bien, pero que para tú volverte digital pues los tienes que repensar y ahí empiezas a encontrar una serie de barreras, ¿no? Y para cerrar, pues ayudar la organización a mantenerse competitiva en una era de mayor digitalización. Pues ya vieron cómo está la industria, ya vieron la cantidad de referencias desde realidad virtual, desde videos, desde streaming y pues todavía nosotros no teníamos pues nada en el radar. Entonces esto nos llevó un poco a pensar, ya tenemos la visión, ya tenemos la alineación, ya tenemos los referentes hacia dónde queremos esa visión del futuro de Bodytech y esa visión del futuro de Bodytech nos la imaginamos pues como con una matriz en un ejercicio que hicimos. En innovación se maneja a veces portafolios de innovación donde, y gestión de portafolios de innovación donde se manejan como tres horizontes, es un horizonte inmediato, el mediano y el largo en donde dependiendo de tus skills, de tus capacidades pues vas completándose esos horizontes y creo que en esas, en las charlas anteriores también lo hablaban, como que tengamos visión hacia dónde vamos y tengamos ese sueño y entender que si es un horizonte tres pues desde ya el horizonte de hoy y el inmediato empiezo a hacer pequeñas cosas para que cuando llegue ese horizonte tres que es a largo plazo ya yo tenga las bases para llegar allá. Y lo bueno que esto lo combinamos con una matriz que combina un poco esos horizontes pero con los ciclos de vida del producto y pensábamos un poco bueno, ¿dónde tenemos un poco de valor represados en las diferentes etapas de ciclo de vida del producto donde definitivamente nos estamos haciendo llegar ese valor a nuestro afiliado, a nuestro cliente? Entonces este ciclo de vida del producto lo dividimos en tres etapas que es lo que ya está viejo tradicional el ahora y lo nuevo lo que se viene a futuro y un poco aquí lo que queremos compartirles con ustedes y como fue nuestra lógica fue pensar un poco bueno, lo viejo ¿cuál sería lo normal o la tendencia? ¿cuál es el pivote para yo llevar esto a otro nivel y mantenerme relevante y poder llevar valor? Y al mismo tiempo hacer un poco esa transformación digital. Entonces en lo viejo lo normal muchos creen que es salir de esos negocios maduros ya tu curva de opción de producto ya está plana se mantiene pero resulta que lo viejo lo tradicional son esos negocios que todavía te traen ese flujo de caja que te mantienen y que te ayudan a tener la estabilidad para que cuando tú inviertas en tecnologías y en otro tipo y en horizontes más alejanos o en lo más disruptivo pues te ayudan a compensar un poco porque pues como bien saben ese tipo de inversiones son costosas normalmente incluso hasta proyectar financieramente es difícil porque si son tecnologías muy disruptivas pues no sabes tampoco cómo lo pueda tomar el cliente entonces lo viejo se tiene que se tiene que mantener lo que tenemos que hacer es un poco transformar ese core y bajo transformar ese core es meterle quizás un poco de tecnología para que esto sea todavía un poquito más rentable y esto pues lo estamos viendo en empresas de todo tipo lo vimos en el sector fitness como lo tradicional y lo clásico de una clase en un gimnasio lo transformaron a llevarlo a clases de streaming a clases de librerías digitales de videos en donde tú pagas un fee menor pero puedes entrenar donde quieras y como quieras ¿verdad? hoy lo vemos también en otras industrias como en seguros la industria de seguros se está digitalizando y se está volviendo tan sencilla como asegurarte desde un clic de una manera muy sencilla transformaron el core ¿ok? en el ahora un poco es aprovechar el máximo y crecer o sea lo normal es aprovechar el máximo ese producto ordeñar la vaca y un poco el pivote es crecer ese core ¿no? y acá es un poco donde yo no puedo pues innovar al ritmo en lo que se está dando o a las tecnologías que a nivel que están pasando hoy en día y lo que busco también es un poquito invertir en tecnología para aprovechar todavía más el ahora que está pasando y seguir mandándole valor a mi afiliado entonces un caso un caso de eso fue para nosotros muy puntual repensar un poco el app teníamos un app que estaba que es un plus que le damos a las personas a la hora de entrenar en nuestro gimnasio pero que nos dimos cuenta que era muy estática nos dimos cuenta que no crecía más allá no podía digamos acompañar al afiliado más allá de las cuatro paredes y de ser ese coach digital que lo acompañara y otro caso que me encanta dar de otra industria totalmente distinta pero para que busquemos referentes en el ahora por ejemplo este fue el caso increíble de Netflix para no sé si algunos saben pues Netflix empezó hace alrededor de unos 10 años o más o 12 vendiendo suscripciones por CDs que llegaban por correo entonces tú hoy recibías un CD con una película después la volvías la colocabas en el correo la buscaban y te daban otra y ellos se dieron cuenta esta curva de madurez ya está llegando a un punto en donde me tengo que reinventar y ahí fue cuando dijeron hagamos el pivote hacia invertir hacia tecnologías de streaming y ahí fue cuando se dio el crecimiento exponencial de usuarios tanto de Netflix no solo en Estados Unidos sino a nivel internacional y para lo nuevo pues es lo más es lo más incierto la idea la idea es que estemos buscando lo nuevo la idea en el pivote es que ya tú tengas tecnologías que puedan ser escalables para pues tú ganar y acá normalmente lo que buscas es hacerte un partner con un startup o con algún tipo de empresa que ya tenga ese core que ya tenga ese know-how y definitivamente eso también te da rapidez para poder escalar y para poder ganar es el caso que vimos ahora de Fitbit cuando tú ves que un Google lo adquiere por 2.1 billones de dólares donde ellos dicen mira tu core definitivamente son los wearables lo hacen mejor que yo tienes una data de muchísimos años de miles de personas y esto me ayuda a mí a robustecer más mis nuevos desarrollos de productos desde la parte de seguros como en la parte de salud que es lo que se están empezando a hacer entonces con todo esto en mente y con todo ya una visión digamos de 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 empresas a donde queremos ir y ya organizado un poco como que qué vamos a hacer con lo con lo viejo lo en lo de ahora y el futuro digamos teníamos todo para empezar y llegó COVID-19 y debo decir que si bien nos afectó muchísimo debo decir que nos ayudó muchísimo acelerar este proceso de transformación digital y de sobre y sobre todo lograr una alineación de empresa en donde todo el mundo se volcó pues a la unidad digital y pues un poco para comentarles pues la industria del fitness estuvo está y sigue siendo muy golpeada por COVID-19 según CNN Business la industria del fitness de 94 mil millones se reinventa a medida que el COVID-19 se extiende esta reinvención fue acelerada nosotros la vivimos todo este mapa que les mostré se nos básicamente fue poner en ejecución y pilotear bajo presión en estas ocho semanas algunos de ustedes sabrán que Boitex cerró pues voluntariamente el 16 de marzo todas nuestras sedes entonces también había un reto más de COVID o sea no solamente poder cuidar la salud de nuestros afiliados sino también de nuestros empleados y por eso decidimos cerrar pero también es cómo hacemos más con menos y sin caja porque pues estamos llevamos cerrados y cada día pues cuenta y afecta en la caja y es cómo podemos hacer para invertir porque sabíamos que tecnológicamente teníamos también una serie limitantes entonces es hacer más con menos según Reuters la pérdida en el sector fitness se puede comparar casi casi la del sector petrolero y otro diario que seguimos mucho que se llama Well to Do que es de noticias globales de fitness y de wellness habla de pérdidas alrededor de 20 entre 30% para este año entonces como si no fuera suficiente la presión de poder responderle rápidos a nuestros afiliados de poder entregar valor de poder mantener la compañía a flote y de hacer más con menos dijimos bueno tenemos que poner un plan de acción ya y un plan de acción donde nos permitía también tener muchísimo foco y al mismo tiempo también ser lo suficientemente realistas y maduros diría yo en identificar cuáles son las renuncias que vamos a hacer y esto es un poco con un espíritu emprendedor porque nos tocó a todos arremangarnos y sacar adelante y definir muy bien hacia dónde íbamos entonces ahora les quiero contar con esa matriz de que hicimos con lo viejo el ahora y el futuro como COVID y toda esta situación nos llevó pues a acelerar esa transformación digital como tal entonces con lo viejo que hicimos llevamos sesiones de entrenamiento grupal con especialistas en cada disciplina a través de streaming en redes sociales desde el primer día de la cuarentena esto fue algo increíble nosotros siempre teníamos ese sueño de hacer streaming y nunca había llegado o sea nunca había tiempo nunca había llegado como la razón para hacerlo y dijimos este es el momento este es el momento para ser pilotos bajo presión y de tener feedbacks muy buenos de clientes y les tenemos unas sorpresas muy gratas momentos de estrés todos los que quieran nosotros con estos streamings que algunos de ustedes siguieron en nuestras redes sociales logramos 154 mil nuevos seguidores en redes sociales más de 200 clases en vivos a la fecha un millón 600 mil familias vieron nuestras transmisiones tres países en simultáneo hicimos porque pues tenemos presencia en los tres o sea conectamos Colombia Perú y Chile y todo esto se logró con tres celulares dos PCs y un gran equipo con espíritu emprendedor esto antes de que nos encerraran en el simulacro de cuarentena hicimos una reunión de cómo deberíamos hacer todo esto aprovechamos hicimos pilotos y probamos y probamos y dijimos estamos listos habían inseguridades no les voy a decir que no porque uno nunca quiere comprometer ni la calidad ni el nombre ni la marca y dijimos toca hacerlo y de verdad fue una grata sorpresa porque afiliados y no afiliados lo tomaron muy bien porque pues los comentarios que nos hacían eran muchas gracias por ayudarnos a sobrellevar esta cuarentena y nos dimos cuenta que es posible nos dimos cuenta que esto nos ayudó a entender bueno ya sabemos que necesitamos para montar de verdad un estudio para poder hacer streaming ya nos dimos cuenta cómo reaccionan las personas a este tipo de clases esto fue un piloto que créanme que bajo otra circunstancia no lo hubiésemos podido validar tan bien como hicimos y nos dio claridad a cuál sería el siguiente paso o el próximo release de llevar esto a otra escala con lo viejo que más hicimos llevamos asesorías virtuales y acompañamiento a toda la comunidad a través de preguntas respuestas al doctor gratuitas para todos los colombianos nosotros tenemos en nuestra página web el doctor que es un chat en donde eso llega directamente a nuestro equipo de médicos y responden preguntas desde nutrición desde medicina deportiva etcétera y pues para el momento de COVID dijimos abramos esto y empecemos a validar que implica también tener quizás algo de teleconsultas o de telemedicinas y con esto logramos pasar de cero consultas a 1400 teleconsultas al mes esto nos ayudó a entender muy bien qué tecnologías necesitábamos para empezar a pensar en llevar nuestros servicios de medicina en C a teleconsultas fue un piloto que no solo digamos ayuda a sensibilizar a nuestro afiliado incluso no afiliados llegaron por ahí que también nos llamó mucho la atención porque identificamos otro tipo de posibles usuarios y además también poner a nuestro equipo médico entender qué implica para mí ser un médico y hacer teleconsultas porque de verdad no estábamos acostumbrados atendimos a más de 25 mil personas a través de nuestro chat doctor y nos llevamos la grata sorpresa como ya les dije que 72% de ellos eran no afiliados entonces nos dimos cuenta aquí hay una oportunidad aquí hay unos posibles afiliados que no estamos teniendo en cuenta y que se nos empieza a abrir un poco esa torta de participación de mercado e incluso de empezar a diversificar servicios ¿no? ¿qué hicimos con el hoy? entonces en el hoy un poco agarramos como les comenté nuestra app que es una app que se hizo como una guía de entrenamiento en sede la reinventamos para poder llevarle valor a nuestro afiliado para entrenar en casa fuimos uno de las apps que tuvo de las respuestas más rápidas en poder ofrecer planes de entrenamiento en casa agregamos un botón de entreno en casa como tal le empezamos a poner una serie de contenidos y de rutinas de ejercicio para que nuestros afiliados quieran entrenar en casa logramos 23 mil clics en una semana en ese botón de entrenamiento en casa empezamos a tener estadísticas de la app que no teníamos antes y que también nos empieza a mostrar otro tipo de comportamiento de nuestro afiliado porque el track que le llevábamos era muy en sede entonces ya nos empieza a dar una visión más integral de cómo son los patrones de uso y de comportamiento y de entrenamiento de nuestros afiliados logramos registrar más de 20 mil usuarios activos en el app en un día lo cual nos empezaba a demostrar que había muchos tabús de que si de verdad la persona tiene la disciplina para entrenar en casa y nos dimos cuenta que hay oportunidades y que hay cosas que tenemos que reforzar que no estamos haciendo bueno incluimos una librería de ejercicios de entrenamientos y lo que nos logró es tener conexión más diaria fue como el piloto de entender qué implica ser un coach digital más allá del gimnasio donde no teníamos puntos de contacto donde estábamos fallando y lo espectacular de esto es que nos dio mayor cercanía con nuestro afiliado a invalidar el app incluso subimos el ranking de nuestra app y todos los comentarios fueron increíbles bueno muchísimas gracias por ayudarnos a llevar la cuarentena a poner botones y sabíamos que no era la mejor experiencia pero teníamos que salir con algo para llevar valor y que en paralelo teníamos que seguir mejorando la experiencia pero esta cercanía con el afiliado de entender dónde mejorar créame que no lo hubiésemos logrado antes y esto nos dio un foco increíble en cuáles tenían que ser los próximos releases a nivel de tecnología y a nivel de darle valor al afiliado ¿qué hicimos también con nuestra app? dijimos bueno no estamos vendiendo en sede estamos cerrados ¿qué podemos hacer? entonces dijimos bueno diseñemos y saquemos al aire la primera versión de productos digitales My Coach y esos productos digitales My Coach básicamente fue utilizar el app como un vector para llevar el producto hacia el afiliado con una rutina de entrenamiento que está en tu app ¿verdad? y tú la puedes ver con un checklist de ejercicios y con videos pero lo combinamos además con un coach que es decir son nuestros entrenadores de planta en donde te llaman y te hacen seguimiento semanal a ver cómo vas en tu entrenamiento cómo te sientes si los ejercicios son buenos o no si estás teniendo la disciplina para poder entrenar y cómo te motivo y lo mismo lo hicimos con nuestro equipo de nutricionistas que tenemos en sede entonces fue una manera interesantísimo de combinar los dos mundos tanto online como offline de tener una persona en un bot que te recomienda que te motiva a seguir entrenando y de seguir probando nuestra app y de empezar a monetizar con nuestra app que no lo estábamos haciendo entonces ¿qué logramos? bueno sacamos este producto en tres días que eso es algo que de verdad yo le aplaudo y agradezco muchísimo porque todo el equipo de unidad digital o no marketing tecnología alianzas todos se alinearon para sacar esto en tres días logramos vender 926 productos en tres semanas sin nada de publicidad cautivar a un 70% de no afiliados nuevamente nos demostró que hay un nicho de mercado que no teníamos en cuenta que no estábamos atendiendo y que se nos está presentando un nuevo buyer persona que tenemos que empezar a entender y a estudiar ¿no? que ya no es el tradicional que va a una clase al gimnasio y va al gimnasio como tal no esto es otro perfil otra persona y también curiosamente empezamos a tener ventas internacionales en mercados donde no teníamos presencia como en hispanoparlante en Estados Unidos y totalmente aprendimos y entendemos cuáles son las mejores de lo que tenemos que dar y nos dio mucha más claridad hacia dónde iba a ese futuro yo quisiera compartirles un video rápidamente de lo que fueron los productos My Coach no sé si ya en mi pantalla alguien me puede confirmar ahí voy a compartirles bueno perdón esto también nos ayudó eso también nos ayudó a validar mucho nuevos nuevos precios nuevos modelos de negocio porque en digital pues entenderán que la naturaleza es distinta entonces ahí estamos en ese aprendizaje constante en llamar constantemente desde el CEO hasta el vicepresidente de producto el vicepresidente de mercadeo perdón llamando a personas que compraron este producto para ver dónde debemos mejorar y dónde y dónde y dónde definitivamente o estamos fallando o estamos o estamos de verdad rompiéndola con el servicio como tal un poco lo que les quiero mostrar en el futuro que ya tenemos que ya nos dimos cuenta entonces si bien ya Boitec ya tiene una serie de aliados y startups en donde estamos negociando para sacar nuevos productos y digamos poder acelerar un poquito hacia donde queremos llegar y diversificar digamos nuestras líneas de negocio el futuro ya también nos dio mucha claridad gracias a todo lo que es lo que hemos vivido y porque nos dio claridad uno hacia dónde queremos ir definitivamente lo que teníamos en el papel en algún momento y lo que nos imaginábamos nos dimos cuenta que por ahí no era el camino dos nos dio entendimiento de las habilidades que necesitamos cultivar como equipo y como empresa si bien como muy bien lo dijo Jorge hoy en día todos podemos leer hoy en día no es tan difícil poner un producto digital al aire pero créanme que todos aprendimos streaming aprendimos de nuevos modelos de negocio de desarrollo de productos digital y digamos que fue es mucho ese espíritu también emprendedor y de actitud como muy bien hablamos de querer entender bueno yo necesito esos skills y para llevar la empresa a ese nivel como empresa también necesitamos esos skills el proceso de validación y los evolutivos que hemos tenido de los productos y de las cosas que se vienen han sido increíbles yo creo que es el momento perfecto para validar y no tengan miedo en salir porque también es un momento de mundo que muchas personas también reciben muy bien cualquier tipo de iniciativa que se hagan y que cuando ven que cada día mejoran mejoran y mejoran créanme que eso se vuelve lealtad hacia la marca tuvimos muchos aprendizajes en saber cómo integrar el mundo online el mundo offline teníamos muchas dudas no sabíamos cómo integrar la experiencia de un gimnasio que es donde hay comunidad donde hay toda una experiencia desde que llegas al counter que te saludan por tu nombre a la música a la clase que te pone el profesor con luces o con la música y decir cómo llevamos esto al mundo online es difícil entonces ya tenemos más certeza cómo combinar esos dos mundos y qué busca el afiliado y el no afiliado entendimos cuáles son las tecnologías y herramientas que necesitamos invertir y que necesitamos ya hacerlo porque pues desde la operación ya necesitamos ayuda y aprendimos a ser resilientes yo creo que esto y lo hablaron ya antes y me gusta volverlo a validar esto dijimos no nos va a ganar no nos va a ganar y al contrario aprovechar al máximo esta crisis y de verdad sacar un aprendizaje como tal y esto es algo que de verdad yo creo que todo el equipo de ITEC está orgulloso de lo que hemos logrado nos ha pasado de todo desde los streamings a los profesores el gato le tumbó el celular y todos en pánico porque ¿quién le avisa al profesor que se le cayó el celular y el streaming no se ve? pero ya entendimos bueno hay que poner unos trípodes hay que hacer una cantidad de cosas y han sido lecciones muy lindas que en el momento era un estrés pero que ahora ya sabemos hacia dónde vamos y ya entendimos que esto es pura fortaleza para el equipo un poco acá para cerrar y ya darles nuestras reflexiones y les quiero compartir dos frases que a mí me han marcado mucho desde pues desde mi inicio es como como business development en la parte digital desde product owner que fui que creo que sigo siendo y ahora en esta área como chip digital lo que les quiero decir en esta frase y quiero que se la lleven y que de verdad no tengan miedo y lo dijo el cofundador de LinkedIn es si no te avergüenza la primera versión de tu producto es lanzado demasiado tarde y de verdad les digo no les dé miedo en salir validen validen hagan salgan sigan de la mano muy de cerca a su cliente en el momento en el momento hacen una diferencia y créanme que nosotros muchas cosas y hoy lo estamos haciendo y la otra frase es de Jack Dorsey que es el cofundador y CEO de Twitter y es la mejor lección que aprendí en todo esto es que tienes que comenzar comienza ahora comienza aquí comienza con algo pequeño y que sea sencillo cuando ya tienes ese foco y eso puntual ya después la manera en que lo empiezas a escalar empieza a fluir pero comiencen no tengan miedo en salir en validar y en tomar un poco ese rumbo y decir me toca me toca ahora y vuelvo y digo lo que dice Jorge no dejen de aprovechar esta crisis para nosotros sigue siendo muy duro para nosotros todavía no tenemos certeza de cuando vamos a abrir los gimnasios pero sabemos que esto nos está ayudando a diversificar a Boditec a llevarlas a otro nivel y definitivamente acercarnos más a esos referentes y a esos competidores pues muchísimas gracias espero haberles podido dar un poco de esta experiencia y pues estoy a la orden para cualquier duda o inquietud que puedan tener muchas gracias Anabel muchas gracias por tu charla de verdad que es muy motivadora y también pues al final digamos que en Colombia llegamos a pensar en nuestra salud física y mental gracias a Boditec y eso es algo de mucho valor pues gran parte de las preguntas que nos estaban haciendo en el chat ya fueron respondidas por ti a lo largo de la charla y eventualmente esperamos compartir unas adicionales para compartir las respuestas a las personas que nos hicieron otras preguntas nosotros dentro del festival tenemos unos valores muy importantes para los emprendedores que son la visión la pasión la determinación la colaboración y la resiliencia ¿con cuál de estos te quedas tú en esta crisis que estamos pasando que puede soportar todo lo que están haciendo los emprendedores? yo creo que mucho es la actitud y la resiliencia y puede sonar como trillado o cliché pero es que definitivamente si yo hay algo que admiro mucho es el espíritu sobre todo de nuestros cofundadores y el CEO Nicolás Loaise y Gigiola Icardi que en ningún momento dudaron y siguen e invierten y tienen la disposición e incluso de motivarnos y de llevarnos hacia donde tenemos que llegar y definitivamente yo creo que tener un buen equipo un buen equipo que agarró yo lo asocio un poco con ser atletas de alto rendimiento a la final todos somos deportistas y yo creo que eso es la pasión que todos compartimos en Boitei y yo creo que es eso que cuando tú dices Dios mío ya no puedo más ya no puedo con el agotamiento tú dices no hay que seguir ya estoy cerca y sabes y toca y también mucho es la responsabilidad que tenemos nosotros en entender que es que la actividad física ayuda la actividad física ayuda a la salud mental ayuda a mantener tu sistema inmune activo y dijimos o sea que pesar toda esta gente que quizás se va a volver sentar y solamente en un sofá entonces yo creo que el tú saber que estás impactando positivamente a muchas personas porque los streamings llegaron como digo afiliados y no afiliados eso te mueve y yo creo que es cuando tienes un propósito también muy claro y muy definido que te ayuda pero definitivamente yo digo que es la residencia totalmente la residencia y tener un equipo con mucho espíritu emprendedor que está dispuesto a hacer lo que sea para sacar adelante una empresa pero eso sí con mucho foco con mucho foco y con un orden muy claro perfecto muchísimas muchísimas gracias Anabel por compartir con nosotros en este espacio de Héroes Fest Digital muchas gracias ¡Gracias!